Más fuerte, más fuerte, más fuerte, o sea, como hubo, o sea, a lastimar, pero... No, pues, no estoy conmigo, pero no... Paso, paso. Aquí... Ya pasó, ya, ya. Ya, 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 ya. La señora... ¡Ay, mira! Ay, mira, el hambre. ¿Cómo usted? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Pasa fajas! ¿Cómo? ¿Qué pasa el proceso? Sí, sí, sí... ¡Para que sepa! ¡Para que sepa! ¡Para que sepa!